Muy buenas noches televidentes, bienvenidos a las noticias de las 7. Tenemos al ministro de Salud y Protección Social, el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez. Ministro, anuncia medidas para ajustar el sistema y garantizar el acceso a la salud en Colombia. Hay comunidades, voy a dar por ejemplo algo muy importante, una comunidad indígena. Quiero comentarles ya por ejemplo que el SENA, en el caso concreto del Baupés, en la visita que hice para entregarle 89 mil millones de pesos para la construcción del nuevo hospital, muy importante de Mitú, para todo ese territorio del Baupés. Ya se estaban entonces conformando con el SENA los más de 50, 60 promotores, todos indígenas, para poder atender las comunidades, ¿cierto? Y poder estar en todos esos diferentes sitios del departamento, promotores de salud. Entonces vamos a reactivar esto para poder llegar a esos territorios abandonados del país. Nunca debió haberse retirado la gente de esos sitios apartados. Entonces, en este caso, el giro directo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la solicitud. Lo vimos inclusive como este fin de semana no lo pedían y también a través de el doctor Giraldo, quien tiene una asociación que es director de cerca del 26% de los hospitales y clínicas de este país. También venía solicitándolo, también lo ha venido solicitando también la asociación de clínicas y hospitales públicos, también las diferentes clínicas. Porque desafortunadamente, y hay que decirlo, cuando usted está en integración vertical, pues a esos que están en la integración vertical les pagan. Pero desafortunadamente no sucede lo mismo con quienes no están integrados en la integración vertical de las EPS. Desde el giro directo, el fin de semana y desde hace mucho tiempo, las EPS vienen solicitando la posibilidad del giro directo. Entonces, es uno de los primeros temas. Nosotros queremos anunciar que hoy el Ministerio acaba de firmar el decreto y ya lo estamos comunicando al Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional, quienes rápidamente deben de atender esta solicitud muy especial de las EPS, sociales, o sea, de hospitales, clínicas y hospitales que consideran que el giro directo es algo importante para poder lograr mantener sus finanzas sanas. Entonces, queremos comunicar eso por culpa. Un decreto que hoy sale también para que sea firmado por los otros respectivos ministerios, y también para que puedan ayudar en el esfuerzo de los equipos básicos que están llegando a toda la territorialidad y muy especialmente a los diferentes sectores del país, los más retirados.